En los brazos de María nos espera con amor, del mortal la vida es el, paz del pobre pecador. Del mortal la vida es el, paz del pobre pecador. 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 Al niño Dios honremos, cantares entonemos, al rey de tierra y cielo, con ser tan pequeñuelo. Al niño Jesús, al niño Jesús. Oh niño que has nacido, la paz nos has traído, estás en pobre establo, con ser Dios adorado. Oh infante Jesús, oh infante Jesús. Ninguna criatura igual a tu hermosura. Vivir sin ti no puede el alma que te quiere. Oh hermoso Jesús, oh hermoso Jesús. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo